Los sostenes fueron inventados hace más de 100 años. Con el 80% de las mujeres que usan sostenes que no se ajustan bien, no es de extrañar y se ha comprobado que causan una mala postura, dolor de espalda y de cabeza, incluso la formación de papada. ¡Basta! ¡Es hora de que los sostenes se reinventen! Le presentamos el nuevo sostén patentado de Sancom, el primer sostén en la historia que instantáneamente corregirá su postura, a la vez que le hará lucir maravillosa. A diferencia de los sostenes normales, el sostén patentado de Sancom está hecho con dos estructuras independientes que usan el peso natural del pecho para enderezar su espalda. Es un sostén único porque usa una tecnología patentada incorporada. Este sostén fue inventado en Suiza por el Dr. Sergei Mazurik y ha recibido tres patentes en Estados Unidos, así como muchos premios internacionales. Su secreto está en el diseño anatómico, que da soporte a cada pecho de forma independiente. El sostén patentado de Sancom garantiza proporcionarle una mejor postura, elevarle el pecho y brindarle comodidad. Después de probar un sostén, literalmente compré cinco. Siento mi pecho más elevado y con mucho más soporte. Tan pronto como lo tenga puesto, lo sentirá funcionando de inmediato. Puede usarlo en casa, en el trabajo o en el gimnasio. El sostén patentado de Sancom es adecuado para todas las ocasiones. Me encanta el sostén Sancom porque me da mucho soporte. Me siento muy bien usando mi sostén Sancom. Es muy cómodo. Millones de mujeres en todo el mundo han probado y amado el sostén patentado de Sancom. Ahora, usted también puede experimentar lo que es tener una mejor postura, soporte sin refuerzos metálicos y una comodidad garantizada. Aunque tenga una copa pequeña o grande, el sostén patentado de Sancom le quedará como una segunda piel.